mantenemos pues de cielos medios nublados a mayormente nublados las temperaturas mínimas alrededor de los 21 a los 22 grados centígrados mientras que por las tardes las temperaturas se van a elevar alrededor de los 31 y los 35 grados y preste mucha atención porque no viene por aquí pero hay actividad anticiclónica en niveles medios de la atmósfera y esto viene a ocasionar la tercera ola de calor así que la próxima semana se esperan temperaturas que superen por ahí de los 40 grados centígrados recuerde también que estos pronósticos bueno pues son medidos aquí en el centro de la ciudad es decir en algunos puntos otros más altos también se pueden estar registrando temperaturas todavía más elevadas así es que hay que cuidarnos mucho ante esta tercera ola de calor y bueno por supuesto mantenernos pues bien hidratados ya sabe todos los cuidados que tenemos que tener en esta temporada de calor también utilizar ropa de algodón de preferencia colores claros utilizar gafas también porque nos puede afectar en los ojos se mantienen estas condiciones bueno pues por ahí de algunas dos semanas más o menos vamos a estar pues sufriendo los estragos de esta tercera ola de calor en gran parte del territorio mexicano ve usted en este momento también un canal de baja presión que está interactuando desde el norte pasa por el centro del territorio mexicano hacia el sureste de México está ocasionando también la entrada de humedad y es posible que el día de hoy puedan presentarse por ahí algunos chubascos aislados aquí en Nuevo León en San Luis Potosí y en Durango chubascos muy aislados por la tarde y bueno ya por la noche esperamos que los termómetros desciendan alrededor de los 21 a los 20 grados centígrados y Gracias.